que tal amigos y amigas y bienvenidos a otro vídeo más de vivesinansiedad.com os habla Eric y hoy voy a responder a la pregunta de Osorio no sé muy bien de dónde es, no nos deja el país pero nos dice si puede la ansiedad provocar mareos lleva poquito tiempo con ansiedad y lo que más le preocupa de todos los síntomas que está sufriendo son unos mareos que no sabe si son a causa de la ansiedad o por cualquier otro problema que pueda tener en la cabeza aparte nos dice que tiene problemas de espalda y que tiene la incertidumbre de si esto puede ser por la ansiedad o puede ser por el problema que tiene en la espalda aparte de eso tiene bastantes más síntomas que aquí me escribe sobre que tienen relación con la ansiedad como los pensamientos que nos aparecen de su cabeza, miedos, fobias, en fin Osorio, yo seguramente los mareos que estás sufriendo los mareos que estás sufriendo sí que te los está provocando la ansiedad esa sensación de mareo probablemente que lo puedas describir también como un cierto aturdimiento mental o como un... digamos como una especie de confusión como si no estuvieses centrado estás todo el rato preocupado dándole vueltas a esos mareos con cierto miedo a poder incluso perder... a poder desmayarte a marearte y caerte en la calle o mientras conduces pues esto es muy normal por lo cual la respuesta es sí por supuesto que la ansiedad puede provocar mareos de hecho es uno de los síntomas más característicos de la ansiedad por lo cual, bueno, no son peligrosos no son peligrosos estos mareos no vas a llegar a perder la conciencia ni vas a llegar a desmayarte pero sí que es normal que vivas un poquito mientras tienes la ansiedad con un cierto mareo constante hay algunas personas que sufren estos mareos durante todo el día es una especie de mareo constante durante todo el día y otras personas que hacen su vida normal pero aparecen esos episodios de mareos o de aturdimiento mental en determinados momentos del día cuando su ansiedad llega a un nivel bastante alto por lo cual, bueno, no tienes por qué preocuparte estos mareos desaparecerán por completo en cuanto cures tu ansiedad procura no tenerles miedo ya que cuanto más te sugestiones con ellos más intensos y frecuentes se harán yo los recuerdo muy bien los recuerdo porque yo cuando tuve ansiedad sobre todo al principio estos mareos me hacían la vida imposible no era capaz ni de conducir y prácticamente tenía un miedo horrible a salir a la calle y que me pudiese marear y desmayar pero vamos, eso nunca ocurre ¿de acuerdo? es solamente un miedo irracional que nos provoca la ansiedad y como bien te digo una vez que cures tu ansiedad estos mareos y todos los demás síntomas que me describes desaparecerán por completo puedes estar seguro de ello ¿vale? te recomiendo entrar en vivesinansiedad.com donde tienes un montón de información aparte de los tres fundamentos que te recomiendo que descargues totalmente gratis y puedes estar leyéndolos en menos de un minuto te van a venir muy bien a ti y a todo aquel que esté viendo este vídeo así que bueno, nada más Osorio me alegro de tenerte como usuario espero haberte tranquilizado y que estés tranquilo ¿de acuerdo? que la ansiedad tiene solución y ya verás como todo va mejor ¿vale? nada más amigos y amigas me despido de todos vosotros y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!